Y le pido a mi destino el favor, el propio fin de mis días. Oiga llorar el bandoneón, entonando su nostálgica canción. Tendido en mi sofá, tumba y amar, era mi amada, feliz y enamorada. Sentir sus labios, besar con besos sabios, y el levanero sentir con más deseos, cuando sus ojos veo sedientos de pasión. Más nieve del tiempo plateado, y si es sentir que es un soplo la vida, que veinte años no es nada, no me podré signar. ¡Qué triste es el recordar, es que de tanto amor! Así me abandoné, que tanto hay que cantar, no ves que estoy muriendo de pena. Tuviste un desengaño como el niño, la noche que en valena se marchó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!